Vamos a ver que inventos van a hacer esta gente, supongo que eso es para mañana también, hay que ver. ¿Y qué inventos van a hacer aquí vos? ¿Chugar? Allá vamos a ir a poner un lazo. ¿Y eso para qué? Para el efecto especial de batallón de araña o probar. ¿No? ¿Para un columpio? Para un columpio, juela. No, hay que ir a llegar al cielo más rápido. De verdad. ¿Y vos? ¿Y ustedes le van a ayudar a llegar al cielo más rápido? Juela. Me voy a quedar a ver esto, tenemos que ver cómo Sugar sube hasta el cielo. ¿Y el capi lo va a subir pues? Pero ya tenés la fuerza suficiente para mañana, ¿verdad? No, antes de todo, antes de todo vamos a subir. Ah, ¿estás listo para mañana? ¿Están listos para mañana ustedes? Digo. Digo, sí, diga. No, no se sabe, pero uno nunca sabe. No, ¿listo usted su... Ah, mi persona. Sí. Yo sí me siento bien. Sí, va pues. Vamos a ver cómo este Sugar, papi Sugar sube allá hasta el cielo. ¿Qué sabe? Dije a mi abuelo que lo quiero mucho. Ahí me saludas a mi chuchito que se murió hace dos años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludas a mi chuchito que tiene dos años, de en el cielo, ¿viste? Llevas recado. ¿Le decís que lo extraño mucho? Vaya, está bien. Va. Llevas recado a Sugar ahorita y yo quiero un deseo a la abuelita. no te da miedo no te da miedo no ahí va para arriba ay no la película las películas de Hollywood cuando vuelan vuela bicho hace una pose del hombre araña pesa sugar quiero ver dos, cuatro, seis, siete bichos tuvieron que subir a sugar creen que pesa vuela se cavó bichos no lo vayan a soltar está trabado vuela gente yo ya me imagino allá arriba yo estuviera temblando del miedo miren ve tremendo pala el que se ha subido este bicho y no le tiene miedo a las alturas y como se maneja como que es mico allá arriba esperen que pesa miren cuántos bichos lo han subido este bicho pesa y la misión de él es pasar la pita por ahí porque van a poner un culumpio gente a todos nos tiene entretenido ve a todos nos tiene entretenido nos tiene entretenido ve si te da no te da nervio que tu papi se vaya a caer de ahí papi cuídese papi mira ve pero entre entre ocho bichos lo subieron papi con cuidado chulas cuela al revés se está subiendo papi con cuidado ay no todo maniado está ahí chistín mira ve si entre ocho bichos lo han tenido que subir hasta allá jalado pero pesa crees que no pesa imagínate entre ocho bichos no yo yo ahí tuvieron gran miedo imagínate vos si te dijeran que te subas allá yo no me subo yo había visto eso pero en el circo porque en el circo yo conozco un chero que él hacía tela entonces la tela es que ponen una tela y todo pero ahí en ese circo no hay maquinaria regularmente hay una maquinaria que es la que te da cuerda y todo para subir y bajar allá en el circo no allá digamos va para arriba y están todos así y comienzan a jalar y todo entonces viene el regalo y lo vuelvo a ver y me recordó a eso pero o sea Chuga está gordito para que el chamaco no es que si imagínate vos te subieras ahí Chistin yo subí yo subí bueno así como decía para que trabajabas en circo y ahí es como así como que no tienes que tener miedo y así díale un besito díale un besito a la estela yo la veo así está díale un besito no la veo el día de los 15 de la Angie mira le digo yo venía a bailar con la estelita le digo yo así ay no me dice sale corriendo mira y de ahí llega la Jenny y con la Jenny si quiso bailar vos y con la estela no y le digo Chugar que desgracia que con la Jenny si con la estelita no le digo es que bueno por ejemplo cuando está niño uno agarra malicia entonces es lo que tiene de que tal vez si le gusta la estelita pero tiene pena pero que eso eso uno también cuando está así bicho uno cuando una mujer de verdad le gusta uno se pone bien nervioso bueno por lo menos uno de hombre la estelita es bien bonita la estelita es bien bonita ella también se pone nerviosa con Chugar fíjate también va pero tiene más valor la estelita que Chugar la estelita ella ya se confesó fíjate que aquel día me dijo a mí que ella le gustaba a él pero que ella no iba a decírselo a él él le tenía que decir él es el otro y mira yo se lo a Chugar yo también le he preguntado así me en confianza le digo papi a usted le gusta la estelita no me decía pero con risita nerviosa ajá y ya después yo le pregunté a Chugar y me dijo que sí le gustaba la estelita pero es por lo mismo que tiene pena ajá lo que dice siempre va somos amigos ajá somos amigos pero siempre que dice somos amigos es porque sí si pero yo le dije aquel día fíjate que a mí la estelita me dijo que vos le gustas pero que ella quiere que vos des el primer paso no o yo no o me dijo a mí me da pena ajá pero sí le gustas le dije yo y pues sí le dije yo pues sí porque se les nota a los dos se les nota yo creo que todavía como que no tienen la experiencia ajá para enamorarla ajá una y otra que no tiene el valor también como para demostrar va de que le cuesta bastante porque por el pleno de que dice va yo ahorita no estoy enfocado en ninguna relación ni nada en eso ah pues a eso iba yo va de verdad pues a eso iba yo fíjate no lo culpo porque la verdad es de que quiera si no una relación podría ser una pequeña distracción para él ajá y el man ahorita está más enfocado en su trabajo entonces él disfruta mucho la milpa la huerta andar así en el campo hacer esas cosas le gusta bastante ese tipo de trabajo así queremos y que quiera si no te dan una pequeña satisfacción ajá porque como en diciembre te acuerdas en diciembre cuando la huerta todos dijimos puya que he cansado que he matado ay que he estresado pero ahora ahora se siente bien chivo ver la huerta grande eso es lo que le gusta y en un par de meses que de fruto más chivo porque vamos a decir esos frutos son de mi trabajo son del trabajo ajá entonces de repente lleva él los racimos ahí arriba y todo y bien orgulloso lo lleva pero él se siente bien le gusta de que lo halaga ajá por ejemplo yo a veces por eso es que a veces lo tiene a veces lo corte más tiempo pero yo lo halago porque yo le digo papi pero qué rico esto es plátano que no se quepa mi mueva no se la cance ajá no es como forzado como que uno le diga mirá lo que vos plantaste sino que a él le nace de hacerlo igual cualquiera podría cualquier otro podría ser de que bueno es mi trabajo me lo llevo para mi casa ajá exacto él le gusta compartir en la sede y todavía eso va él todas las mañanas dice agarren ajá el otro día que lo estábamos jodiendo que Choco iba a ser el encargado nos nacimos enojados se puso ah caballo esos yo los corto no vaya a ver se enojó es que es cierto nosotros porque estaban no los habían colgado estaban en la mesa ajá y Choco le dijo que los colgara que si no le iba a ser él y que él se iba a ser el encargado bien bravo le dijo bueno le dijo si quieres ser el encargado sembra tu propia mil para tu propia huerta y todo para empregado si es que él es bien eso de la agricultura y así ajá y tiene creatividad fíjate ajá ajá aunque no va a venir solo a conectar sino que él papá para uno como en las caricaturas va cable con cable ajá ajá si es que es bien inteligente y fíjate que es bien creativo porque si te ha fijado cuando hace cuando hace decoraciones así de luces y cositas así le quedan bien bonitas le quedan bien bonitas para todo es mente y quiera si o no no tiene la experiencia pero se rebusca por aprender ajá exacto de las luces él no es eléctrico pero se rebusca se rebusó por aprender yo me acuerdo para año nuevo cuando estaba haciendo el volado de los puentes arriba lo que hice fue puse una tabla con clavos hacia el bebé si los calzó y ahí nada pasó no va bien es bien creativo y inteligente igual ahorita con un pelazo va dijo puya como hacemos va si tiramos el lazo no nos llega dijo ajá desde temprano estaba pensando eso comenzamos que hacemos me dice ya se me dijo con la pista que marcamos aquí para lo de la llanta le amarró un palo la tiró después la pista la amarró alazo y comenzamos bien bien listo si todavía estuviéramos pensando que hacer fíjate ahí al rato me dice cree vos que se les hubiera ocurrido yo creo que sí pero hubiéramos intentado muchas otras cosas antes para llegar a esta idea no me dijo es que hay que ser creativo mira ya 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 con todo lo que hablamos de sugar y la estelita que estaba ahí se enamoró más de él fíjate no viste que se fue sonriendo se fue sonriendo yo creo que ella se enamoró más de sugar después de todo lo que contamos yo la otra vez estaba ofreciendo unas galletas ajá una galletilla siempre le digo a mi fantasma se las da a sugar anda a salas a sugar se me queda viendo así no es que este sugar dale vos sabes que él no va a dar el primer paso y nada se puso roja y se puso a reír y entonces ya sugar vení sugar vení galleta galleta entonces ya pedo no es que